A pena privativa de libertad por dos años de presidio menor en su grado medio, fue sentenciado el ex carabinero Manuel Nollá como autor del delito de violencia innecesaria con lesiones graves en contra de Rodrigo Avilés, hecho ocurrido en Valparaíso el día 21 de mayo de 2015, cuando el estudiante fue impactado por un chorro de un carro lanza agua policial cuyo pitonero era el entonces uniformado. Sin embargo, sin la presencia de Nollá, el tribunal determinó que la pena no será cumplida en la cárcel, no pagará las costas del juicio y deberá firmar durante los dos años que fue sentenciado. Conforme lo relacionado en el considerando XXV, se le sustituye al sentenciado la pena privativa de libertad por la de remisión condicional por el lapso de dos años, la que deberá cumplir con las obligaciones que se señalan en el artículo V de la Ley 18.016 y quedar sometido al control de Gendarmería de Chile a través del Centro de Reinserción Social correspondiente, para lo cual se deberá presentar dentro de cinco días desde que la presente sentencia quede firme. Una determinación que para la Fiscalía reconoce los argumentos presentados durante el juicio, pese a la sentencia. Nosotros tenemos una conformidad del punto de vista de la investigación, en que pudimos aportar todos los medios de prueba para acreditar los hechos que fundaban la acusación y que el día de hoy fundaron la condena. La remisión queda sujeta al control de Gendarmería del Centro de Reinserción Social y eso consiste en una firma mensual y sujeto al control de Gendarmería por el plazo que dure la condena, que en este caso son de dos años. Por su parte, el padre de Rodrigo, Félix Avilés, se mostró totalmente disconforme con la sentencia, aunque señaló que asume la determinación del tribunal, esperando conocer los antecedentes del dictamen. No estamos conformes con la pena. Dos años nos parece que si viene una pena que va a ser un ejemplo para muchos, hay que entender que es una condena por delito, no por un cuasi-delito. En términos comparativos, una pena que es muy menor, entendiendo que a un civil por una fractura de un dedo, un carabinero, le asignaron cinco años de pena y tantas otras penas que se le asignan a los civiles por delitos muy menores a lo que se ha reconocido hoy día en este tribunal. Asimismo, no descartó seguir nuevas acciones en este caso, reiterando que la querella presentada busca establecer otras responsabilidades en este hecho. Hemos deducido no solo esta querella, sino que en esta querella se han involucrado más autoridades, más funcionarios de carabineros. Vamos a reunirnos con el fiscal que lleva la causa, el señor Andrade, y vamos a determinar los caminos a seguir. Tenemos en razón de todo el elemento que aquí han salido. Hemos diseñado una serie de diligencias que nos parece importante poder determinar. Y yo creo que hay que continuar con lo que es posible continuar. De acuerdo establecido por el tribunal, Manuel Noya deberá comenzar a cumplir su condena cinco días a contar de este lunes, desde que la sentencia quede firme por parte del Tribunal Oral en lo penal de Valparaíso.